Dos semanas es el tiempo que Jean Roberto y su mascota Musca llevan atrapados en Laché. El pasado 3 de junio su velero se aproximó demasiado a la playa de la localidad, por lo que tres marineros de la zona se ofrecieron a ayudarles a sacarlo de allí. Un gesto que los visitantes tomaron como voluntario ya que no habían pedido ayuda, pero una vez estabilizada la nave, sus rescatadores les pidieron los papeles del seguro para cobrar. Desde entonces el barco se encuentra inmovilizado en Laché y el asunto en manos de abogados, embajada y consulado. Para algunos la solución pasa por pagar por la ayuda ofrecida como manda la ley del mar. Otros, sin embargo, no creen que un gesto voluntario deba utilizarse como moneda de cambio. Yo eso no lo hago en mi vida. Ayudo, le echo un cabo, le saco de la playa, le mando con santerías de exigir a esa persona y se me tema. Eso sí que no. Si ellos no han solicitado en ningún momento auxilio, evidentemente ellos tienen razón. Es una situación, bajo mi punto de vista, bastante injusta. Ahora les toca esperar a ver si esta historia llega a Buen Puerto.